La Fiesta de Navidad Porque nos has dado lo mejor que tenías En segundo lugar, la acogida Que nos suceda con nosotros lo que dice la Escritura Vino entre los suyos, pero los suyos no lo recibieron Nosotros queremos recibir a Jesús Recibirlo en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra casa Y en tercer lugar, lo que queremos es también darle nuestra vida Él se ha donado totalmente a nosotros Nosotros queremos donarnos totalmente a Él Señor, mi vida en tu vida Y cuando nuestra vida está en la vida de Dios Entonces nuestra vida asume una belleza estupenda Asume un camino que es un camino que conduce a la vida Porque Él es camino, verdad y vida Feliz Navidad